Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Y hoy les vengo a hacer un tutorial corto pero fácil Corto y fácil Y es como solucionar esto, que el fondo es muy brillante Ah, hizo animación de portrait ahí Que por qué brilla tanto, que no me gusta, que no sé qué Bueno, fácil, lo que tienen que hacer es ir a texture manager Le dan a create mpd Y le sale este replace ID 0 Le dan edit O sea, clic derecho, edit Borran el 0 y ponen 2, que sería team glow Una vez hecho esto, se van a material manager Y tienen un montón de materiales Para saber cuál es ese material, le dan control y clic izquierdo Y se les marca este ven Le dan doble clic Van al material y aparece el replace ID 1 Lo ponen por el 2 Ahí tienen un efecto Mucho más pequeño Obviamente en el portrait Se va a ver bien No se va a ver los negros, se va a ver el colorcito Epa No se olviden de guardarlo Y así pueden hacerlo con todos los modelos Es un... Es una tontería la verdad Recuerden, textura manager Edit Reemplace ID 2 Control Más clic izquierdo Seleccionan el material Y ponen reemplace ID 2 Ahí está, home Troll burro Lo mismo Create 2 Y listo La verdad es un tutorial corto Espero que les haya servido Si es así, déjenle un gran like Es súper súper fácil de hacer Yo se lo voy a hacer a todos los edificios Para que se vea más bonito En lo personal no soy fan de Hay un portrait súper súper brillante Así que bueno Si les sirvió Déjenme un like Coméntenme algo Y ya saben que nos veremos En un próximo video Así que Si tienen dudas Coméntenla en los comentarios Y trataré de respondérselas Adiós